Ahora vamos a coger esta imagen de este mar, apretamos la tecla Alt una vez que tenemos seleccionada la herramienta de mover y arrastramos hasta el documento sobre el cual estamos trabajando. Ahí le tenemos. La vamos a poner debajo de montañas. Esta capa 2 le voy a llamar mar. La vamos a situar a esta altura. Lo que vamos a hacer es apretar la tecla Ctrl T para escalar, apretamos este icono y escalamos de forma proporcional nuestra imagen hasta que cubra. Toda la pantalla, todo el documento mejor dicho. Voy a reducir un poco la imagen. Damos OK. Como veis esta imagen lo que me interesa es que la luz entre por el lado derecho, por lo tanto estas nubes que veis más blancas las posicionamos en esa zona. Aprieto Ctrl C para encajar la imagen en la pantalla. Voy a bajar un poquito para que el horizonte quede mucho más integrado. Ahí está bien. Ahora vamos a añadirles algunos efectos. Antes de nada lo que voy a hacer es coger e irme a la capa de montañas, copia, me voy a ir a capa, halos, eliminar halos. Y le voy a dar 90 píxeles para que me quite ese halo blanquecino que ha quedado en el borde de la montaña. No sé si se apreciará bien en el vídeo, voy a intentar aumentar un poco la imagen para que se vea mejor. Si os fijáis en este borde de la montaña, esto es como ha quedado ahora y esto es como lo teníamos antes. Voy a apretar Ctrl Z para dar un paso atrás. Ahí lo veis. Aquí sobre todo se aprecia bastante el antes y el después. Voy a apretar Ctrl C para encajar la imagen en la pantalla. Ahora me voy a ir a la capa de la catedral. Esto es una ruina, la ruina de San Andreas, que está en Escocia. Y lo que voy a hacer es apretar el botón derecho sobre la máscara de capa y le voy a decir que aplique la máscara de capa. Ya me la he aplicado y ahora lo que voy a hacer es volver a hacer la misma operación de eliminar halos. Me voy a capa, halos, eliminar halos. Le damos 90 píxeles. Como veis ha eliminado, sobre todo se nota mucho en esta parte, ha eliminado el halo por completo. Ctrl Z para deshacer, ahí lo veis, blanquecino, el antes y el después. Bien, pues vamos a ir al siguiente paso. Vamos a darle algunos efectos de luz. Bueno, ahora lo que voy a hacer es coger también, antes de empezar a darle efectos de luz y retocar los niveles y capas de ajustes que vamos a trabajar con ellas para también retocar color, voy a coger esta imagen y la voy a arrastrar al documento sobre el cual estamos trabajando y la voy a poner por debajo, por encima, mejor dicho, de mar. Ahora, voy a apretar Ctrl T, aprieto este icono para aumentar su tamaño de forma proporcional. Vamos a ponerla en modo de luz suave. Vamos a subir un poco. Ahí está bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear una máscara de capa. Creamos la máscara de capa en blanco. Cogemos un pincel color frontal negro. Con una opacidad vamos a poner un 30 o un 40. Y vamos a eliminar este corte que nos ha quedado aquí, esa marca. Ahí está. Vamos también a darle un poquito por esta zona. Ahí está bien. Vamos a ver el antes y el después. Este es el antes y el después. Ahí lo tenemos. Voy a eliminar también aquí un poquito para que entre más el blanco. Ahí está mucho mejor. Elimino de esta zona también otro poco. Ahí está. Vamos a ver el antes y el después. Esto lo voy a quitar también de aquí. Si aprieto la tecla Alt, sobre la máscara de capa vamos a ver las zonas que he pintado, que he eliminado, digamos. Como veis, aquí he eliminado por completo. Aquí un poquito menos. Aquí tenemos las zonas grises, las zonas más oscuras, las zonas negras, negro neutro. Son las zonas que he por completo eliminado de la imagen. Vuelvo a apretar la tecla Alt, sobre la máscara de capa. Y vamos a ir al siguiente paso. Ahora lo que voy a hacer es crear una capa de niveles encima de la capa 0, que la vamos a llamar ruinas. La capa 1 la vamos a apretar Control-E. Recordar que la capa 1 lo que tiene es las zonas que hemos eliminado de la imagen de las ruinas. Control-E. Y ya nos la acopla en la capa de ruinas. Ahí lo veis. Y ahora lo que vamos a hacer es crear una capa de niveles. Nos vamos a capar de ajuste. Creamos una capa de niveles. Nos posicionamos entre la capa de niveles 1 y ruinas. Apretamos la tecla Alt. Nos sale este icono para vincular la capa de niveles con la de ruinas solamente. Ahí lo tenemos. Y vamos a poner... Vamos a ver los medios tonos. Voy a bajar los blancos un poco. Voy a dejarlo más o menos así. Luego seguramente lo volveré a retocar, este parámetro. Pero bueno, de momento voy a dejarlo así. Voy a volver a crear una capa de ajuste. Esta vez va a ser de tono-saturación y voy a bajar la saturación. Vamos a ver, más o menos por aquí lo voy a dejar. En menos 55, 56. Me posiciono entre la capa de tono-saturación y niveles. Aprieto la tecla Alt y las vinculo. Ahí vemos el antes y el después. Voy a crear ahora un mapa de degradado. Ahí, como estamos. Nos vamos a capa de ajuste y nos vamos a degradado. No mapa de degradado. No, perdón, sí. Mapa de degradado vamos a hacer. Pincho aquí. Voy a poner los siguientes parámetros. Selecciono el blanco. Y voy a poner el siguiente parámetro. 1, 6, 4, 4, 5, 8. Damos OK. Selecciono el negro. Y vamos a poner el siguiente parámetro ahora. C3, 9, F, 7, 9. Damos OK. Damos OK. Y voy a bajar esta capa en torno a un 50% aproximadamente. La voy a dejar. Voy a ponerla en modo de luz suave a ver cómo funciona. Voy a ponerla, voy a cambiar de luz suave a luz lineal. Vamos a ver qué tal funciona el luz lineal. Me gusta más. Es más dramática la imagen. Ahí vemos el antes y el después. Voy a bajar un poco más la opacidad. Voy a dejarla en torno a un 35%. Ahí vemos el antes y el después. Ahora lo que voy a hacer es coger este efecto de destello. Aprieto la tecla V para coger la herramienta de mover. Aprieto la tecla Alt y arrastro al documento sobre el cual estamos trabajando. Soltamos. Esta capa la voy a llamar destello. Y la voy a posicionar. Primero lo que voy a hacer es ponerla en modo de trama. Y la voy a posicionar debajo de las montañas. Voy a apretar CTRL T. Apretamos este icono. Y aumentamos de forma proporcional el destello. Vamos a ver dónde lo vamos a posicionar. Me gusta más en el horizonte. Voy a agrandarle un poco más. Le voy a dar OK. Y lo voy a situar en esta zona. Voy a dejarlo ahí. Y vamos a seguir. Voy a eliminar. Bueno, voy a cerrar este archivo. Ese también lo voy a cerrar. Y vamos a seguir con el fotomontaje. Ahora, encima del mapa de grabado, lo que voy a hacer es crear una capa de ajuste nueva, va a ser filtro de fotografía. Lo voy a poner en luz fuerte. Y voy a bajarlo a una opacidad del 55, entre un 40 y un 50 mejor.